saludos chicos y chicas como están aquí vengo de regreso yo ya con un nuevo videíto les doy las gracias a todas ustedes por esperarme y pues bueno aquí me hice un tiempecito para subirles un videíto esperando que sea de su total agrado como pueden ver yo aquí les estoy mostrando mis uñas ya mis uñas tienen un crecimiento casi de tres semanas y bueno pues estas uñas yo ya les había hecho un relleno después del relleno pues las esmalté con gel semipermanente ustedes pueden ver esta mano lo que es la mano derecha como la traigo pues no se me cayó ningún cristal pero si ya las traigo muy maltratadas ya la punta no parece ser una punta coffin sino más bien ovalada y bueno pues como pueden ver el esmalte queda intacto ahí les muestro yo mi quemada ya corte las uñas de mi otra mano y ahora les muestro cómo las voy a cortar entonces yo las uñas chequeo el perigio la parte de atrás del crecimiento ahí les estoy mostrando y esto es pues para no cortar la piel que nosotros tenemos la parte de atrás y no es perigio es hiponiquio ahí yo les muestro con esa flechita cómo debemos poner nuestro corta uñas ya que nosotros si cortamos las uñas rectas llegamos a tomar a que a correr el riesgo de que nuestras uñas se corten pero para en vez de hacia abajo que porque hacia arriba hacia la oa a cortar tu uña natural y al hacer eso nuestro clico se revienta y pues podemos causar daño en nuestra uña natural entonces que hay que tener este cuidado mis chicas ya después ustedes pueden ver que corto recto pero pues ya lo hago porque ya corte lo que fue el resto de la uña ya no corro tanto el riesgo todavía se corre no lo voy a negar pero no se corre tanto como al cortarlo desde un principio entonces ahí yo les muestro miren desde la parte de abajo yo estoy cortando desde donde tengo el crecimiento de mi hiponiquio este al principio del vídeo me equivoqué mil disculpas pero esta es la parte de atrás de la de la piel que nos crece a mí me crece bastante bastante por eso es que yo no me hago constantemente relleno tras relleno porque la piel de abajo me crece bastante a pesar de que el empujo y pues si dejo mis uñas así después crece mucho y a la hora de que quiera hacerme un set nuevo me cuesta bastante quitar esa parte de ahí y me está doliendo entonces prefiero no hacerlo y nomás hacerle un relleno y quitarlo ahí ustedes pueden ver miren cómo traigo el de crecimiento y así es como queda aquí les estaré mostrando cómo es que estoy en mi cuartito ahí está mi lámpara así es como yo grabo mi mesa de trabajo es muy pequeñita este es mi filtro este videíto ya es de hace como tres semanas cuatro semanas mis chicas y ahí les muestro mi 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 extractor de polvo ahí ustedes pueden ver pues ahí lo tengo un poquito sucio ya que había tenido clienta antes de yo hacerme las uñas pero ustedes pueden ver la verdad me encanta mi extractor desgraciadamente ahora ya no funciona no sé qué le pasó esto me moví ya gracias a dios tengo un hogar donde estoy viviendo donde sé que va a quedar permanente por un buen rato y bueno ahí le estoy esté quitando el polvito y pues ya no prendió mi mi ventilador la verdad si sirve bastante porque ahora que no tengo el ventilador vieran de ver cómo queda mi mesa de sucia esto me retire un sed y retirar unas clientas y queda un polvaderón exagerado y la verdad ahora digo pensé que mi extractor no servía de tal porque aún así soltaba polvo pero ahora que no lo tengo digo si servía porque la verdad que es es una cantidad bárbara de verdad de polvo que encuentro en mi mesa y en mis acrílicos y en todo lo que tengo ahí así que bueno comenzamos con el vídeo como pudieron ver pues ya retire mis mis cristales los retire con unas unas pinzas es de ésta ya están todas chatas ya están feas ya están viejas por eso es que las utilizo así que no vayan a meterlas con las que ustedes cortan la la cutícula mis chicas miren ahí yo les estoy mostrando de lado no sé si alcanzan a ver el polvito cómo se va o sea no vuela hacia arriba sino inmediatamente se va hacia la parte de abajo y es porque el aire que está jalando el extractor el airecito que jala es un ventilador está jalando el polvo inmediatamente hacia abajo y no deja que ande en el aire ni que vuelve para todos lados y la verdad me encantaba voy a tratar de ver si lo puedo componer y si no pues lo voy a decir a mi esposo que le eche marcar mecánica porque ahí tengo yo un motor que incluso puede ser de una computadora vieja que ustedes tengan esos funcionan perfectamente le estaré diciendo a mi esposo que lo acomode ya que yo vi un tutorial donde una chica hace algunos años atrás dijo cómo instalar esos ventiladores que son de computadora y nos sirven como extractor para hacia nosotros así que bueno en dado caso que lo llegue a hacer mi esposo pues yo les dejaré el videito o les dejaré saber cómo funcionó mis chicas pero si de verdad les recomiendo que compren un extractor este en ebay en aliexpress los venden muy baratos pero simplemente hay que ver los reviews y la calidad del extractor bueno ahí estoy yo con mi punta carbide que es la extra la course este yo estoy removiéndola lo más que puedo de acrílico y lo estoy haciendo con una velocidad mediana y pues también no estoy ejerciendo presión ya que pues está en la punta carbide es muy gruesa y pues puedo llegar a dañar mi mi uña si hago mucho mucha fuerza mucha presión entonces cuando estamos limando hay que tener mucho cuidado mil disculpas mis chicas pero mi salud no se encuentra muy bien ando con un poco de tos y debido a que hablo mucho pues me llega a pegar la tos y tengo que cortar el vídeo así que si escuchan un poquito rara mi voz pues ya saben por qué es bueno pues yo aquí les estoy mostrando lo que es esta este algodón estas algodoncitos yo normalmente los compro en dollar tree yo los corto en 4 después de eso yo lo humedezco con acetona 100% pura esa normalmente la compro yo en la tienda de sal y es el galón grande este y bueno después de eso lo pongo arriba de mi uña verificando y asegurándome que quede bien en lo que es la uña acrílica donde está el acrílico y de ahí empiezo a envolver con un aluminio este aluminio también yo lo compro la cajita en dollar tree ya que me gusta porque es un aluminio delgadito que se puede flexionar es muy flexible y se puede doblar sin ningún problema y yo nada más lo que hago es que lo corto hoy les estoy mostrando yo cómo se va el el polvo si no tengo prendido a mí y mi ventilador mi mi extractor de polvo el aire se va por todos lados no sé si ustedes lo alcancen a ver yo sí distingo porque pues como yo soy la que la que estoy haciendo el vídeo y veo cómo funciona y miren cómo se va a mis manos todo por todos lados y pues es debido a que el extractor de polvo está apagado les quería hacer un review de esta mesa yo les dejaré el link de donde yo la compré de verdad se lo recomiendo es económica es portátil es pequeña como para las chicas que están comenzando y que no tienen un espacio muy grande la verdad es muy muy recomendable para ustedes y pues en algunos vídeos me pidieron el review de este extractor y pues aquí se los traigo un poco tarde pero seguro mis chicas ya saben que yo les hago los vídeos tardes pero seguros más vale tardes que nunca ahí sigo limando yo quitando el exceso de acrílico quitando el gel quitando todo y ya después de eso pues sigo continuando conforme voy haciendo una uña voy y poniendo el algodón así es como yo trabajo porque si ya cuando trabaja a cabo mis cinco dedos pues regreso con el primero y ya está húmedo el acrílico y lo voy retirando así que aprovecho el tiempo y pues voy haciendo una por una miren así y listo es así es como yo remuevo mis sets tanto personales como de mis clientas y pues esto es para no dañar las uñas naturales ustedes ahorita van a ver cómo va quedando miren aquí es remuevo ya el acrílico y miren qué fácil esta herramienta ustedes la pueden conseguir de igual manera en ebay en aliexpress les dejaré el link este con esta herramienta se remueve muy fácil de verdad créanme fácil fácil el acrílico e igual manera si usan gel si me permanente en uña natural de igual forma se remueva muy bien la verdad se lo súper recomiendo y miren que ahí les muestro en la vida en la cámara no se ve muy bien ya que no tengo pues mis luces adecuadas como les digo estado estaba en un departamento el cual pues no tenía todas mis comodidades como los tenía antes pero primeramente dios más adelante les estaré mostrando cómo estará mi cuartito ya que bueno gracias a dios mi esposo me lo está arreglando me está haciendo mi nuevo cuartito que es mucho más pequeño que el que tenía antes y pues también mis chicas les quiero dar las gracias a todas las chicas que estuvieron al pendiente de lo que pasó a las que siempre me estuvieron mandando un mensaje de apoyo a las que todas estuvieron dando mandándome sus oraciones de verdad se los agradezco de todo corazón chicas de verdad vi mucho mucho cariño de muchas de ustedes que me estaban mandando mensajes para saber cómo estaban nosotros mis hijos que si necesitaba una cosa u otra este gracias a dios recibí ayuda de la cruz roja recibí ayuda de muchas amistades eso decir lo recibí más ayuda de mis de amistades que ni de mi propia familia incluso mucha de mi familia ni siquiera por enterados estaban y otros por ahí nomás comentaron tiene aseguranza rato la aseguranza le paga todo y no es sólo eso chicas son muchas cosas el trauma el ver que tú perdiste tus cosas el moverte a un apartamento ver que tus hijos quieren correr quieren gritar y no poder ser libres pero gracias a dios este después de la tormenta viene la calma mi mejor regalo fue el volver a ver a mi madre se fue mi mejor regalo que pude tener después de esta gran tormenta que pasó en nuestras vidas y discúlpenme que se quebre mi voz pero es para mí fue una alegría que ustedes no se imaginan y ya de ahí fueron arreglándose las cosas hasta el día de hoy mis chicas ya gracias a dios encontramos una casa donde vivir estamos en pues ya ya nos movimos tenemos una semana y este ya casi acabamos de desempacar todo estamos este pues muy contentos muy felices de verdad mis chicas se los agradezco a todas por sus bendiciones yo las escucho gracias a dios ya estamos mejor y pues qué mejor que también compartirlo con todas ustedes mis chicas de verdad que esas bendiciones que ustedes me decían a mí se les deseen se les regresa en el doble y bueno mis chicas regresando aquí con el vídeo como pudieron ver pues ya terminé de remover todo el acrílico después de que removí todo el acrílico pues corte un poquito más mis uñas ahora les estoy dando cuadratura con mi con mi lima ya que no quiero que se queden muy muy grandes para que a la hora de aplicar los tips pues estén como si fueran uñas naturales no sé si me explico no me gusta que quedan muy muy largas las uñas en la parte de abajo así que bueno yo aquí estoy limando con mucho cuidado porque pues tengo un poquito de piel todavía en la parte de abajo lo que es el hipónico así es como quedaron mis sueños mis chicas espero que les guste y les informo que viene segunda parte espero puedan verlo